La extensión, la expansión. Entonces, un poco también de la invitación que queríamos hacer hoy, que parte de hablar de la campaña No Copio, es hablar de siempre volver al humano, pero que eso también pueda repercutir en la ciudad. Porque sí, que podamos disminuir el asesinato, aparte de lo que estábamos hablando arriba. Entonces, gracias por participar, gracias por hacer parte de la construcción colectiva del Mandala, y también por hacer parte de este sueño aquí en esta ciudad, de que en la ciudad de Medellín cada vez sea menos el homicidio. Nada justifica que lo haga.